El problema es que venimos de un déficit de décadas. Mientras en la mayoría de países europeos se han hecho grandes parques públicos de alquiler social, en Francia, en Holanda, en Viena, en Berlín, hay grandes parques públicos que efectivamente cuando hay subidas del mercado privado, pues hay una alternativa pública. Aquí eso no se ha construido en general en todo el Estado. Y al contrario, encima se ha fomentado la especulación, o sea, el milagro español que se alimentó en base a la burbuja inmobiliaria y que luego ha acabado en pesadilla española. Que pide la sensación de que está volviendo. Exacto, y ahora con los alquilares. Primero fue con las hipotecas y ahora estamos con los alquileres. ¿Cuál es el problema? Que las ciudades estamos haciendo un montón. Barcelona ahora mismo está liderando políticas de vivienda. Hemos multiplicado por cuatro la inversión. Estamos haciendo miles de pisos, pero no solo eso. Hemos creado una unidad especial de mediación para los desahucios. Hemos parado más de 2.000 desahucios. Hemos negociado con los bancos y hemos conseguido recuperar centenares de pisos vacíos que estaban en manos de la banca a través de diferentes vías para ponerlos en alquiler social. O sea, todo lo que está en manos del ayuntamiento lo estamos haciendo al máximo. Por ejemplo, una cifra. El ayuntamiento, por cada 100 euros que está poniendo para vivienda por habitante, la Generalitat está poniendo 23 y el Estado está poniendo 10. O sea, es el mundo al revés. Quien tiene el presupuesto enorme y las competencias son la Generalitat y el Estado. Y nosotros estamos supliendo, en tema de vivienda, pero también en otros temas, a la Generalitat y al Estado. Entonces, esto es insostenible. Pero en concreto con el alquiler somos muchas ciudades que hace pocos meses presentamos un manifiesto pidiéndole precisamente al Ministerio de Fomento que contara con nosotras porque la clave es la regulación del alquiler y eso es una ley estatal, es la ley de enrandamientos urbanos. Y el Partido Popular en los últimos años lo que ha hecho ha sido liberalizar completamente el mercado de alquiler y ahora vemos las consecuencias.